Una de las cosas que más me gustó fue cuando dice la frase Yo hablo por los muertos Bienvenidos a todos a este humilde canal mis queridos amigos amantes del cine Y el día de hoy hablaremos sobre Jitsou, el juego continúa Primero antes de comenzar déjenme decirles que no soy un fanático 100% de esta saga Pero de todas formas me gustan mucho las películas que tengan que ver con este tema del gore, de la sangre, de la psicología y de los suspensos Aunque soy un poco sustaíso la verdad y no sé por qué es que me gustan tanto estas películas de terror Y en especial con hoy un montón de sangre Sé solamente que Saw es un icono de la película de terror que prácticamente se estrenó desde el 2004 con su personaje principal John Kramer Con su peculiar máscara de cerdo y con su muñeco diabólico que la verdad sería la pareja perfecta de Annabelle Pero de todas formas disfruté mucho de estas películas Y es que lo que más me atrapó fue la psicología, fue estos suspensos, fue estos juegos macabros que se le daban a las personas para poder castigarlas Y fue también esos giros inesperados que nos daban en cada entrega Pero dejando esto por un momento, ¿de qué se trata esta nueva entrega? Pues todo comienza con la aparición de un cadáver que es entregado a la policía para luego ser examinado Pero para su gran sorpresa, este presentaba horribles heridas y hasta extremidades faltantes Y un singular faltante de carne en forma de rompecabeza en donde hayan un UCB Ya con la cabeza algo alborotada y posiblemente creyendo de quién se trataba Van a ver el contenido del UCB y en él hay un audio Y una voz entraba en sus mentes trayendo un sentir muy escalofriante Era él, era John Kramer alias Gipson Con ya muchos años de muerte, el detective, la policía y los médicos no podían creerlo y se negaban a creer en ello Pero en su audio también informaba que un nuevo juego había comenzado Y que ya cuatro personas estaban jugando el juego de sus vidas El misterio revive, el suspenso vuelve y el juego continúa Haz tu decisión No puedo creer que le hayan dado una calificación tan baja a Gipson Pero también no cabe duda que le quieren sacar todo el juego a su personaje principal, John Kramer Pero también algo que se destaca de la cinta es que John Kramer se robó la película literalmente Al menos solamente por un momento, porque luego de ahí descubrimos que en el final Nos da una tremenda troleada a todos que no creo que muchas personas se lo esperaban Y es que algo que me gustó mucho de la película fue la historia y en cómo iba avanzando Pero si les soy sincero, solamente desde la mitad hasta el final Porque el inicio de la película se me hizo un tanto predecible Con las personalidades de los personajes que se iban jugando sus vidas Y es que eran personalidades que ya habíamos visto en anteriores entregas de Saw Pero que de todas formas de la mitad para adelante se iba volviendo un poco más interesante Y se iba volviendo más misteriosa Y es más, cuando acabó la película y estaba recordando Me di cuenta que había detalles de la película que yo había pasado por acto Y que quizás justificaba en mi cabeza con Ah bueno, te aseguro que esto era por otra cosa O que no les prestaba mucha atención Pero de todas formas la película nos lanzaba pequeños detalles Para ver que tan atentos estábamos Y ver si es que podíamos completar este rompecabezas En lo personal lo que me gustó mucho de esta saga Fue su primera película Cuando me salieron a mostrar esas trampas tan mortales Que servían para poder castigar a estas personas que cometían crímenes O quizás mataban a alguien Y es que la verdad me parecía un detalle muy bueno Que no veía en muchas películas de terror en esa época Pero en esta película nos muestran también trampas novedosas O trampas que no habíamos visto antes Que también hacían que queramos cerrar un ojo Y tener el ojo abierto para ver Qué tal era la magnitud de sangre que nos mostraba la pantalla Pero también debo confesar que Lo único por lo que miraban las demás películas de Saw Era solamente por las trampas Porque la historia también se hacía un tanto predecible En todo lo que eran los sospechosos Y todo lo que era O prácticamente tú ya sabías que al final de la película Iban a conectar todo de alguna manera Que no sabías cómo le iban a conectar Pero tan sospechoso era Yo creo que con un poco de azar Tú ya sabías quién iba a ser la persona culpable O el sospechoso principal acabando la película Así que no solamente es tener lindos juguetitos Que nos impresionen en pantalla Sino también tener una historia de psicología Una historia de suspenso Una historia que de verdad nos haga saltar de nuestros asientos Pero también que nos desarmen los rompecabezas Y hagan que estemos más confundidos de lo que ya estamos Pero me alegra que en esta historia sí fuera así Y es que maldita mente sí hicieron Y sí nos dieron unos giros Que al menos para los más observadores Ya lo veían venir Pero para mí fue como la iluminación Después de tener todo este radio en mi cabeza Y todo este juego mental que me estaban dando Y es que la película realmente Sí da un giro que Yo creo que sorprendió a muchas personas Ver cómo se conecta todo Y ver este rompecabezas armándose Es algo de lo que me gusta de este tipo de películas No solamente de esta saga en particular Sino de estas películas que nos traen estas sorpresas al final Es algo que me encanta mucho ver en pantalla Y es que sí siento que fue una buena película Donde vi sangre, vi misterio Vi mucho suspenso que no estaba nada mal Y vi giros que jugaron con mente Y es que también algo que me preocupa mucho de esta saga Es que yo creo que va a ser interminable Solamente de esto porque no utiliza la misma fórmula todo el tiempo Y que también los giros sean un poco más misteriosos Sean más peculiares Y también sean de una manera no tan predecibles Pero de todas formas Yo no creo que sea una mala película Yo creo que fue una buena película No sé por qué le pusieron esta calificación la verdad Pero si de mí contara del 1 al 10 Yo diría que un 6,5 estaría muy bien para ellos Pero bueno mis queridos amigos Esta fue mi opinión sobre Jitsou el juego continúa Si es que ya viste la película Pues comentame acá que tal te pareció ¿Te gustó o no te gustó? ¿Crees que la franquicia ya debería morir? ¿Crees que deberían hacer otro tipo de películas? Pero bueno Conmigo será hasta la próxima No olvides en suscribirte En darle pulgar arriba Y en compartirlo si es que te gustó este video Te mando un fuerte abrazo Y también comentarte Que el ganador o la ganadora Este Funko Pop de Hulk Modo Gladiador Ya se ha escogido Y estará en la página de Facebook La Hora del Combo En la cual también tienes que seguirnos Para que te enteres de todas las noticias Del mundo del cine y del entretenimiento Muchas gracias de verdad Y ahorita también lo estaría anunciando Un fuerte abrazo Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!